Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea yo Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no vas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnubes Relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no vas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente It feels good again Custosa Custosa Hey, listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la calle How about you and I, me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la calle ¿Dónde vamos allá? How about you and I, me and I, me and you You and I, me and you You and I, me and you That boy You, you, you Amn chichi Llora guitarra Llora Sabes que es estúpido Sufrir por alguien que no te ama Maldito la pajao Si a ella no le importó dejarme aquí Malherido y que yo muera del dolor Si a ella no se ha detectado el corazón Después que yo tanto la amé No basta de llorar Por un amor que se fue Que no volverá Y aunque tengo herido el corazón Te pido a Dios que me dé Otra oportunidad Si hay tantas mueres ¿Por qué rayos tengo yo que sufrir por ti? Maldito loco yo Maldito loco yo Sufriendo por una mujer que no me quiere Maldito loco yo Maldito loco yo Sufriendo por una mujer que se marchó Y me dejó Y me dejó Por alguien Y el corazón Partido en dos En dos No Basta de llorar Ya tengo una cuinta grande en ese bar Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti No lloro más Por ti No 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 Otra vaina bacana en la calle Evaristo Evaristo fama ¿Será ¿Será que ella ya no cree en el amor? ¿Será que ella no cree en Dios? Que se fue Y dejó A este loco que tanto la amó No 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 Basta de llorar Si ella se fue Ya no hace falta Si hay Tantas mujeres Porque rayos tengo yo Que morir por ti Maldito loco yo Maldito loco yo Sufriendo por una mujer que no me quiere Maldito loco yo Maldito loco yo Sufriendo por una mujer que se marchó Y me dejó Por alguien Y el corazón Partido en dos En dos Maldito loco yo Maldito loco yo Sufriendo por una mujer que no me quiere Maldito loco yo Maldito loco yo Sufriendo por una mujer que se marchó Y me dejó Por alguien Y el corazón Partido en dos En dos Maldito loco yo Maldito loco yo Como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro esta prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no se que hacer para que ses bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugues, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no se que hacer para que ses bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugues, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada